Y un representante de la Corte de Cuentas presentó esta mañana nueve avisos ante la sede de la Fiscalía General de la República de Antiguo Cuscatlán por indicios de ilícitos cometidos por gestiones anteriores de nueve alcaldías de diferentes departamentos. Estos habrían sido cometidos durante la emergencia sanitaria de COVID-19. En esa lógica se han presentado nueve avisos donde se están vinculando nueve municipalidades diferentes por diferentes indicios que tienen que ver con delitos de malversación de fondos, peculado, el otro es incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Tenemos la alcaldía de San Sebastián Salitrillo, Zaragoza, Aguachapán, el municipio de Aguachapán, del departamento de Aguachapán, San Antonio del Monte, San Antonio Pajonal, Cuisnahuat, Zunzacate, San Francisco Menéndez y Candelaria de la Frontera. Dentro del monto que se ha visto relacionado con los diferentes delitos tenemos más de 7 millones de dólares. El representante jurídico de la Corte de Cuentas declaró que esta malversación de fondos no tiene que ver con el impago del FODES, el cual no fue entregado a las municipalidades durante más de un año, aunque el representante no especificó a qué fines fueron utilizados. La malversación precisamente es un tipo penal que castiga el hecho de utilizar fondos, darles un destino diferente al que por ley se les ha determinado. ¿Qué destino? En este caso, por eso hacía referencia a los decretos 650 y 728, que le daban un destino específico para la atención de la emergencia del COVID-19 y que fueron ampliados posteriormente al tema de la tormenta manda. Pero hubo una reforma al decreto en esa asamblea legislativa para que los alcaldes pudieran utilizar ante el impago del FODES el dinero. El FODES es una materia diferente, que está regulada por una norma diferente, no por los decretos 650 o 728. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Maya.